la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, la parroquia madre de la zona media, con una historia de 403 años desde la llegada de los franciscanos, desde pues la custodia, la misión de Santa Catarina Virgen y Mártir, cuando llegan los franciscanos y ven este río verde, hermoso que riega las aguas y descubrieron la media luna, pues dijeron de aquí somos, bueno pues han pasado ya esos cuatro siglos, esta iglesia que se construyó pues hace más de dos siglos que sigue ahí, que se nos cayó la torre en el 75, ya se va a cumplir un nuevo aniversario y que ha tenido tanta historia, tanta historia que es digna de contar y que es la historia y es la importancia y guardar la fe, pues una de las obligaciones más importantes y yo creo que es un orgullo y una responsabilidad enorme de los párrocos que hemos tenido y hemos tenido pues bastantes, todos muy buenos y pues ahora estamos recibiendo al nuevo, al párroco Javier Pacheco Torres, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en Noticieros Cable RB. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias a Dios muy bien, Gilberto, gracias por recibirme en esta mañana hermosa de viernes 13. Viernes 13. No es de mala suerte, ¿verdad? No, al contrario, dicen que con eso se le va uno la suerte, ¿qué tal que si la traes muy mala? Pues sirve que se vaya. Por supuesto, por supuesto. Padre, ve las imágenes de la parroquia, ya la conocía, está muy bonita, ¿no? Y luego vivir ahí debe ser un privilegio, ¿no? Uy, sí, claro que sí. Yo estoy como tú dices a la entrada de esta entrevista, cuando los frailes dijeron al ver ese río tan hermoso, río verde y la media luna, de aquí somos, pues yo también dije lo mismo, de aquí soy. De aquí soy. Claro que sí. Por supuesto, el jueves pasado, tenemos imágenes al respecto, el jueves 5 de noviembre, es que se pasa el tiempo rapidísimo, el padre Javier Pacheco, bueno, pues oficialmente es párroco de Santa Catarina, le entregan su nombramiento, hace un... ¿es un juramento? Sí, sí, bueno, es una especie de... es una profesión de fe que realiza uno al comenzar el cargo, uno promete ante la comunidad seguir la doctrina de la iglesia y también promete, pues, seguir con fidelidad lo que la iglesia cree, toda la tradición y la doctrina. Así es, esas imágenes estamos viendo. Usted sabe que aquí estas entrevistas desde hace ya dos meses las hacemos con cubrebocas, esta vez, pues a ver si no nos regañan ustedes, nuestro público, pero decidimos hacerlo sin cubrebocas a sana distancia para que conozca al padre sin cubrebocas porque nada más le conoce un poquito de la nariz para arriba, pero ahí está el padre, muy joven, el padre nació, pues ya va a ser su cumpleaños, por cierto, el 10, por sí, para los regalitos, 16 de diciembre de 1977. Así es que está bastante joven padre, 43 años, pero se ve como de 33. ¿Qué te tomas, Gilberto? Por supuesto. Fue hecho sacerdote, se ordenó en el año 2004. Así es. Ya pasaron 16 años. 16 años, cumplí 16 años ahora el 25 de agosto pasado, gracias a Dios. Y hemos conocido, pues, una historia, hemos conocido parte de su historia, pero nos gustaría escucharla, pues, de propia voz. Sabemos que es un padre muy cercano de los jóvenes, muy motivador de ellos, ha estado, pues, en responsabilidades importantes en la arquidiócesis, ha tenido la oportunidad de viajar, pues, al Vaticano a prepararse. Y, bueno, pues, ahora, siendo guía espiritual de todos nosotros, pues, estamos, así que, con los grados abiertos, recibiéndolo. ¿Cómo inicia el padre Javier Pacheco? ¿De dónde nació? ¿Dónde le sembraron la semillita para decir, yo quiero ser padre? Bueno, pues, del testimonio de una comunidad que también es muy creyente, al otro lado del Estado, precisamente en el altiplano potosino, ahí donde el hombre aporta lo que la naturaleza niega. Así es. Salinas de Hidalgo. Salinas. Ustedes saben que en aquellos rumbos, a diferencia de ustedes y la huasteca, ahí la vida es un poco más complicada en el sentido natural. De tal manera que lo poco que nos llega, tratamos de administrado y cuidarlo mucho, didácticamente, eso es lo que traemos en el ADN, la gente del semidesierto potosino. A lo mejor no todos, ¿verdad? Pero muchos, ese ADN traemos en la sangre. Bueno, pues, ahí, con estas personas que muy a su estilo, de una manera muy particular, creen y quieren, porque, ¿qué creen? Que nosotros también somos querendones como ustedes, nada más que de un modo muy particular, esperemos que no hagamos cortocircuito. Claro. Allí, allí mis papás, personas católicas, por supuesto, mi familia no tan acercada a la, pues, a la iglesia, pero tan poco descreída. Tuvimos un acontecimiento al yo tener algunos ocho o nueve años. Una de mis hermanas, muy jovencita, diecisiete años, muere. Sí. Y con motivo de estar yendo a la iglesia a pedir por su alma y entregarla a Dios, pues, yo me di cuenta que había niños de mi edad que estaban por ahí cerca del padre, que uno lo ve como con una imagen muy, de mucha ascendencia. Y a mí lo que me llamó la atención es tocar la campanita. Sí. Y bueno, pues, de ahí yo soy, era, ya ahorita ya no tanto, pero era una persona muy introvertida, muy, quizás un poco insegura. Y ahí se me quitó. Así, o mi familia no fue a hablar con el párroco, sino que yo fui. Ustedes. Yo creo que ya viéndolo en perspectiva, pues, es el señor que me estaba llamando. Entonces, yo fui con el párroco y le dije que yo no sabía cómo se llamaban las, el roponcito ni nada de esto, ¿verdad? Yo quiero ser monaguillo. Yo quiero ser como esos niños. Vente el fin de semana. Y desde entonces llegué para quedarme. Pues ahí crecí, ¿verdad? De broma, cuando en algunas predicaciones se requiere, les platico que básicamente, pues, yo nací en la sacristía. Pero también la vida me ha dado oportunidad a lo largo de mi, de mi historia, el poder tener momentos, no solamente de iglesia, sino de otro tipo, ¿verdad? Sí, pues, o sea, ser un, en ese tiempo, pues, un joven normal, un adolescente normal. Siempre he sido muy amiguero, gracias a Dios. Y eso me ha permitido el no perderme cosas fundamentales, aunque haya nacido en la sacristía. Así es, por supuesto. Es un equilibrio como ser humano, ¿no? Es importante. Pues, a lo mejor sí. Padre, ¿cuántos niñas y niños, bueno, sobre todo niños como usted, ingresan a la iglesia todos los días y luego se pueden convertir en padres? ¿Va a la baja? Bueno, tampoco es una cuestión matemática. ¿Va a la baja este asunto de las vocaciones? ¿Se mantiene? Ojalá fuera, ojalá fuera mejor. El Señor sigue llamando, Gilberto. Fíjate que el Señor no se desdice. Ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo desde antes de la venida del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no solamente en su presencia real, que es la Eucaristía, sino también a través de sus ministros, de sus enviados, de familias que son católicas. Y aunque estamos pasando por un invierno en la cuestión de vocaciones, quizás esta vocación se encuentra un poco en crisis, porque hay que llamar las cosas como son, pero el Señor no deja de llamar. Así es. El asunto es de que a lo mejor personas que tienen ese movimiento interior de tratar de servir a los demás, de servir a Dios, de responderle al llamado de Dios, a lo mejor no han encontrado la forma ni las personas adecuadas para que encaucen su vocación al sacerdocio. Y es que es todo un ecosistema, así como ustedes manejan el ecosistema de la comunicación, donde ya no basta solamente la televisión como la conocemos, sino que tiene su ecosistema de Facebook, de YouTube y todo. Eso también tiene su propio ecosistema. Si solamente al interno de la iglesia nos preocupáramos por las vocaciones al sacerdocio, eso estaría mal. Tiene que uno preocuparse por la vocación a la fe, por la vocación a la vida. Y ahí entonces tienes que apoyar a quienes tienen interés por la vida matrimonial. Así es. Es todo un ecosistema y si se desequilibra una, se desequilibran todas. Volvemos a hablar del equilibrio social. Me regreso a la parte de aquel jovencito en Salinas, donde casi no llueve. No, no llueve. Es donde hay mucha agua. Y entonces, ¿dónde da el paso? ¿Se va a San Luis? Bueno, acuérdense que empezamos esta narración de a los nueve años. De tal manera que pasan esos años como monaguillo. Enseguida uno de los sacerdotes me invita a que sea seminarista en familia, que ya es cuando uno es adolescente. Y ahí empiezan las experiencias a ir a otros municipios. Entre ellos me tocó una vez venir hasta acá. ¿Cómo? 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 Uno como adolescente, como muy adolescente de doce años. Sí. Uy, no, no, no. Esto es maravilloso porque con respecto a los otros amiguitos que nunca salen, pues ya se siente uno cosmopolita. Así, por supuesto. Sí, claro. ¿A qué vino? ¿Vino a Reverde a qué? A un encuentro con otros niños que de igual manera sentían pues el deseo por la vida, la vida presbiteral, ¿no? O sea, sacerdotal. Y bueno, ¿saben quién es uno de ellos que coincidimos cuando éramos muy pequeños? Es el que predicó ahora en la misa del padre Juan Carlos. ¿Su tocayo? Su tocayo, Juan Carlos Huerta. Juan Carlos Huerta. Éramos unos mocos, tal cual. Así de diez años cada uno. ¿Cantante él? Sí, 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 sí. Se cree Pedro Infante. Por supuesto. Un gran amigo también aquí de Noticieros Cable de Red. Está actualmente en Atotonilco. Atotonilco. Hay también una parroquia con mucha historia. ¿Cuándo decide entonces ya salirse de su casa? A los catorce años estando saliendo o saliendo de tercero a secundaria. Y pues yo les avisé a mis papás quince días antes. La verdad lo que es la inocencia o no sé cómo se le dirá Gilberto, porque yo tenía temor porque pues quién iba a pagar y todo lo que implica. Pero total, ya después de patear el bote un buen rato, le platico a mi padre y él dice, no te preocupes, no nos sobra, pero aquí nos organizamos en la familia y tú de eso no te apures, tú échale ganas. Y entonces yo sentí mucha libertad porque él me dijo, mira, toma empeño en eso, ve si es lo tuyo, pero si no, regrésate y si quieres estudiar otra cosa, yo le digo a tus hermanos, porque yo soy el menor de 11, sí, entonces yo le digo a tus hermanos que te ayuden un poco a entrar en otra cosa que te llame la atención. Eso Gilberto a mí me dio, y querida audiencia, a mí me dio mucha libertad de espíritu hasta el momento, porque desde entonces sentí que no estaba comprometido ni con mi familia en ese sentido. Ya ven que las mamás o los papás pueden estar presionando aunque ellos no quieran a sus hijos, porque pues ya entraste, ahora cómo te sales. No, 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 la verdad que eso no fue mi caso, yo me sentí muy libre, gracias a Dios. Así es. Y bueno, las dudas en todo este proceso hasta el 2004 de su ordenación, ¿son sanas, son buenas? ¿Cómo vivió eso usted? De hecho, yo me parece que estaría más preocupado personalmente por una persona que es candidato al sacerdocio y que no tenga dudas. Exacto. O sea, más bien, o sea, esa sería como la preocupación. Exacto. No, al contrario, para el conocimiento, para la fe, y obviamente para dar un paso dentro de todo este esquema de la fe, a ser servidor del Señor, no hay otra más que a través de la duda. Digo, no es que te estés dudando a cada media hora, pero en los momentos limítrofes de tu vida, los importantes, tienes que preguntarte, porque si no te preguntas vas como de, ay, disculpen los epítetos, pero vas como de muertito y a lo mejor no te cuestionas. Sí, sumamente importante, y eso en todos los textos de la vida, ¿no? Todos. Me parece, ¿no? Sí, sí. Pero no dudar cada cinco minutos. No, 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 o sea, se hace uno muy estropajoso. ¿Y luego qué pasó con usted? ¿Se ordenó en catedral? Sí, sí, sí me ordené. Gracias a Dios me permitió el Señor desde que comencé a los 14 años hasta que, hasta después de 12 años, porque bueno, comencé muy pequeño, entonces me vine ordenando como a los 26, 26 años más o menos, algo así, no recuerdo exactamente, pero todo este proceso lo llevé de un, de pi a pa, digamos, sin interrupciones. Así es. Pero con muchas oportunidades, gracias a Dios. O sea, durante, en el proceso, pues se me permitió hacer algunos cursos dentro de la formación, ir a muchos lugares de fin de semana, y entonces empecé a conocer el, pues la diócesis. En mis vacaciones de, de verano me iba a trabajar a Estados Unidos, un mes, ¿verdad? Entonces un mes durante 10 años, pues ya más o menos cuenta. Y tengo idea, o sea, digo, no, no, no tengo la experiencia que todos ustedes tienen porque han tenido otra oportunidad, pero tampoco la ignoro del todo. Gracias a Dios. Eso es muy bueno. Eso es bastante bueno. Entonces, ¿el inglés? No, soy muy olvidadizo, ya se me olvidó. ¿Y el italiano? ¿Soltantumpo? Ese. ¿Y el latín? Ese. No, ese no. Ese, ese sí. Ese nada más como ustedes, así para, para la gramática solamente. Exactamente. ¿Y entonces qué pasa en el 2004? Es decir, ¿y ahora? Híjole, pues con mucho entusiasmo. Mi último año, que fue un año que en ese tiempo, porque va diferenciándose el tiempo de la formación, en ese tiempo se utilizaba que al final de tus estudios te daban un año de experiencia para que te mandaban algún servicio diosesano o alguna parroquia y en ese tiempo te ordenaban diácono y ya en un año más, si todo estaba bien, pues te ordenaban sacerdote. A mí tuve la fortuna de que en ese año me tocó con una persona de la cual aprendí mucho que actualmente es obispo, es el padre Andrés Vargas, el monseñor Andrés Vargas. Está en el Estado de México, ¿no? No, en el Estado de México. Sí, en la ciudad. Y bueno, fui su colaborador en la vicaría de pastoral desde ese entonces. Entonces, híjole, eran jornadas muy pesadas, pero de mucho aprendizaje. El día comenzaba a las seis de la mañana y se terminaba a las once y media de la noche. Entonces, todo ese año fue muy intenso. Cuando me ordenan, yo vivía en San Miguelito ya, en la parroquia. Cuando me ordenan, me hacen vicario, me nombran vicario de la misma parroquia y sigo conviviendo con él. De tal manera que tenemos muy buena amistad y nos queremos mucho y hasta el momento yo aprendo mucho de él. ¿Cómo se recibe una noticia de que un amigo lo hace un obispo? Uno, pues es mucha emoción, imagínese nada más. O sea, todo el mundo, él es una persona de mucha ascendencia aquí en la diócesis, de tal manera que todos casi casi que lo pedíamos a gritos, ¿no? Hay personas que nacen, porque esa es una vocación aparte. Sí. Algunos tenemos vocación para sacerdotes, pero otra vocación aparte es la de coordinar a los sacerdotes y a todo un pueblo. Y ese es otro, ese es otro. Ese sí es. Es hasta, se tiene que meter uno en política y es política. ¿O no? Claro, porque... Todo es política, ¿no? Lo que pasa es que la palabra es... No es lo, no, no. La acción no se entiende bien. A lo mejor la partidista no, ¿verdad? Pero... No, no, no. Recuerdan ustedes, seguramente, audiencia, lo que hace poco el Papa nos ha dicho, que una de las más altas formas de la caridad es la política. Así es. Ojalá, ojalá, por cierto, es un buen mensaje para nuestros amigos políticos ahora que ya viene todo este asunto. Hay una fotografía, padre, yo creo que ya la conoces, ya la ha visto. Casi, casi la tenemos. Bueno, la están preparando ahorita aquí nuestros compañeros, porque usted estuvo en toda esta historia que nos está contando, estuvo un ratito en Río Verde. Claro. Un ratote más bien. Bueno, no, 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 un ratito, Gilberto. Estuve un año, precisamente después de San Miguelito, ahí duré tres años. Sí. Y luego estuve un año aquí en Río Verde. Ahí está. Ay, santo Dios, mira nada más, 20 kilos hace, hace 20 kilos. No, como 20 kilos. Usted se ve bastante bien, padre, yo lo veo hasta más joven que en esa foto. No, no, sin duda, Gilberto quiere un café. Le estoy haciendo la barba. Sí, sí, sí. Ahí está otro ícono de esta parroquia de Santa Catarina. Ah, a ver, no alcanza. Ah, no, claro, el padre Lucas, pues, por supuesto. Sí, el querido padre Lucas. Esta foto, quién sabe cómo, la publicó la parroquia ahora que se dio a conocer su llegada. Yo creo que no la había visto. Me llegó a mi WhatsApp. Sí, le llegó. Ah, qué bien. Ciertamente yo no la tenía muy presente. Sí. En mi registro no la tenía. No, pues, ¿dónde estás? Pues, es que los padres, pues, son muy fotografiados. Pues, sí, sí, sí. En cada casa hay la foto de un padre ahí dando la primera comunión o la confirmación o casarlos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y el otro padre quién es? Es el padre Alfredo, un buen amigo. Padre Alfredo, fuimos compañeros precisamente de aquí en Santa Catarina como vicarios. Estaba el padre también, el padre que le hacían el pollo. Éramos los tres vicarios y el padre Carlos Ochoa era el párroco. ¿Pollo es quién? Oscar. Oscar Rocha. Oscar Rocha. ¿Dónde estaba el Oscarito? Oscarito quedó, ahorita, ¿dónde andará vagando? Por ahí, ya se me perdió. Ya se perdió. Es que, híjole, ha habido bastantes cambios para él en estos últimos tres meses que, la verdad, ya se me perdió. Se le perdió. Pues, este estudio extraña al padre Oscar, ¿eh? Hace más de 15 años, aquí, hacía locura y media por atraer a un gran público, sobre todo católico, un gran mensaje. Le mandamos un saludo al padre Oscar. Ojalá te pueda ver esta entrevista. Un año y medio casi, ¿no, en Reverte? Eh, poco menos. Yo, poco menos. Los míos, sí, sí, menos de un año y medio. Y después, padre, una época de mucho crecimiento, me imagino después. Sí, porque me tocó, de aquí fui llamado, sorpresivamente, me confió don Luis Morales Reyes. La verdad, no sé si fui la decimoquinta opción, ¿verdad? Pero, como quiera, fui, fui, sí, sí. Me invita para la pastoral juvenil diocesana. Obviamente, pues, uno tiene que reconocer sus virtudes y las que no tiene. Exacto. Yo le dije, mire, yo muchas virtudes como para jóvenes, no. Tengo a lo mejor otras, que no puede hablar uno de las propias, pero, pero ciertamente esa no tenía tanta. Pero, yo creo que aprendí muchísimo con ellos, la verdad. No se trata únicamente, dicho sea de paso, de que tú seas otro joven con ellos. O sea, ellos también necesitan, y eso lo aprendí de gente más grande que yo, en edad, de acompañar. ¿Por qué? Porque si para, para poder atender a la pastoral juvenil, tú haces exactamente lo mismo, entonces, ¿quién nos va a hallar? Exacto. Sí, o sea, no, no, como que, pues, pero eso ya lo aprendí en el proceso. Es que ese padre es muy chistoso, ese padre va a caer bien, ese padre es buena onda. Igual, y no va por ahí también. No, 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 a lo mejor digo que esa es una virtud buena, ¿no? Pero, pero si se tratara de eso, pues, entonces, mejor ponemos a un estandopero, ¿verdad? Y encargado de la pastoral juvenil. Así es. Y no, no se trata de eso. ¿Esta última responsabilidad fue hasta antes de que llegara o esa la dejó hace ya un tiempo? No, 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 esa la dejé hace mucho tiempo. Eso fue también muy, muy fugaz, fue dos años y poquito más. Dos años, pero fueron muy, muy intensos esos, ese tiempo de la pastoral juvenil. En verdad, digo, le agradezco a Dios que de alguna manera estaba todavía muy joven y de un gran equipo de, de personas de que ahora ya son personas, ya, ya son personas jóvenes, casados, pero en ese tiempo eran profesionistas y otros estudiantes profesionistas. Hicimos un equipo muy padre de 20, de 20 personas, muy comprometidos. Es más, Gilberto, con decirte que parecería como si se les pagara. En verdad, o sea, si a una persona le pagas y haces las cosas bien, ellos parecería que reciben lo doble, lo doble, lo doble, en serio, comprometidísimos. Eso, no, y aparte, trabajar con ellos debe ser también un gran honor, una gran responsabilidad y un placer sobre todo. Pues le estamos sacando la sopa al padre y nos habíamos puesto de acuerdo en eso, pero bueno, qué bueno, gracias por su, gracias por su amplitud, padre. Gracias, Gilberto. Y su apertura en ese sentido. ¿Dónde nos quedamos en la historia? ¿Qué nos falta? Ah, pues nos falta de ahí, me, otra sorpresa, estando atendiendo a los jóvenes, con mucha, mucha intensidad, don Luis nuevamente, le parece bien mandarme a estudiar al extranjero, donde normalmente no es el único lugar, pero pues sí es de los mejores, ¿verdad? Para poder tener una experiencia posterior a la ordenación, a nuestros estudios, sobre todo porque ahí en esa ciudad, en la ciudad eterna, en Roma, pues confluyen muchas universidades de corte filosófico, de corte teológico, de corte pastoral. Entonces, pues la ciudad está llena de universidades de todo tipo, pero sobre todo religiosas, de la iglesia católica. Y me llama para, pues para promoverme a estudiar, a seguir estudiando, preparándome un poquito más. Y por supuesto que le dije que sí, ¿verdad? No, claro. ¿Cuánto tiempo se fue? Dos años, dos años. ¿Regresó en ese tiempo? Una vez, solo una vez. Solo una vez, sí, sí, sí. Pues, pensaba no regresar, pero, pues la cosa de la familia, ¿no? Sí, de plano. No regresar, digo, durante esos dos años, ¿no? Ah, correcto, correcto. Perdón, sí, no, durante esos dos años. Pero la verdad es de que sí se requiere, o sea, se requiere por lo menos una vez. Y hubo la oportunidad. Sí. De tal manera que, pues, regresé, saludé, estuve ocho días y me regresé nuevamente. Bueno, y hablando de eso, hago un paréntesis. Este asunto de la pandemia, Europa está siendo muy castigada, Italia también. ¿Esto ha detenido los estudios? ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, pues, hace, cuando todo el mundo estábamos apenas conociendo todo este fenómeno, desgraciadamente, como Europa, bueno, pues, fue uno de los, al principio, ahorita ya quedó como uno más, pero al principio fue uno de los más azotados. No, es que el problema es que ya volvió. Sí, exactamente. Bueno, pues, la conferencia episcopal que tiene su proyecto allá, que es el Colegio Mexicano, que es el lugar donde viven, seguramente tú lo conoces. Sí, bueno, pues, nomás de foto, padre. Ah, pensé que por allá habías estado. No, 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 ok. Ah, bueno, ahí en ese lugar. Si, mi vida, no, no. Ah, pues, ándale, pues, vamos haciendo el ahorro. Sí, sí, sí. Ahí confluyen estudiantes, sacerdotes de toda la república, de las noventa y tantas diócesis que hay, ahí confluyen todos. Y si una diócesis envía tres o uno, o lo que sea, ahí, ahí vivimos. Y de ahí salimos a nuestras universidades, de las diversas que hay, hay como veinte universidades. Entonces, pues, ellos en este tiempo de pandemia, la conferencia episcopal mexicana decidió que se estuvieran ahí hacinados. Bueno, digo, pero no hacinados, sino, ¿cómo se dice? Sí, pues, en cuarentena. En cuarentena, perdón, en cuarentena. Y después de un tiempecito, que pobres ya estaban bastante aburridos, los padrecitos, hubo la oportunidad de un vuelo charter, casi, casi charter, con algunos, me parece, algunos funcionarios europeos y demás. Y de tal manera que hubo la posibilidad de hablar con los obispos y decirles, bueno, pues, quien quiera, esta es la oportunidad, no va a haber otra pronto, porque los vuelos estaban muy difíciles. Y entonces, de aquí, de nuestras diócesis, solamente decidieron, uno decidió regresar y los otros dos, ¿no? Otro terminó, porque ya estaba por regresar, se estuvo otros dos, tres meses, terminó lo que tenía que hacer. Y otro más, más audaz, porque es muy joven, Aarón, a quien le mandamos un saludo hasta allá, pues, él decidió quedarse. Y ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. ¿En claustrado todavía? No, 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 ahorita ya, bueno, en este periodo anterior, en el periodo anterior, ahorita ya otra vez está muy complicado. ¿Qué estudió, padre? ¿Qué estudió? Yo estudié una licenciatura que se llama Teología Pastoral de la Comunidad Cristiana. Si es dentro del área pastoral, está la doctrina social, está, en esa universidad, es una universidad, de hecho, es la única, que es de, que pertenece al Vaticano, ya que, pues, el Vaticano es Estado, entonces, el Vaticano tiene su propia universidad extramuros. Sí. No en el Vaticano, sino en el área de San Juan, de la Teranense. Entonces, ahí tiene su universidad y es una universidad que es civil, ahí se estudia derecho civil, enfermería, psicología y otras más, otras áreas. Y, junto con ellos, está también la parte de doctrina social y de pastoral. Entonces, ¿la trajo, no la trajo alguna otra, otra, otra área? Sí, sí, claro, 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 a mí me atraían otras por ahí, pero, pues, esa se me asignó y con mucho gusto. Sí. Ah, correcto, o sea, es de, o estudias o estudias. Nos dan la oportunidad, ciertamente a mí me dieron a elegir tres opciones y esta es la que yo escogí. Muy bien. ¿Y regresa? ¿Regresó en qué año? ¿Sí lo recuerdan? No, no recuerdo. ¿Hace cinco años? ¿Más, más años? Más, un poquito más. Sí, hace nueve años. Ah, hace nueve años, sí. Entonces, ¿fue siendo un jovencito? Pues, sí. Todavía lo es. ¿Y qué pasó en ese tiempo, después de regresar de Roma? Pues, regresé a Roma, precisamente fui, es que ya era vicario, en ese tiempo de la pastoral juvenil, yo era vicario del padre Juan Carlos, vicario adscrito, se llama, o sea, colaborador, para ayudar un poco, porque lo fundamental era la pastoral juvenil. En el otro encargo. Sí. Y entonces, al regresar, regreso nuevamente con él, ahí estoy, estuve dos meses. ¿En dónde? En el divino maestro. Ah. En el divino maestro. ¿En Lomas, no? Sí, 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 allá en la zona universitaria. Bien. Y entonces, de ahí se me encomienda estar en una parroquia que se llama Nuestro Padre Jesús de las Piedras, en las Piedras, la Colona de las Piedras. Estuve un corto tiempo, estuve un año o dos meses, y de ahí me piden ser por primera vez párroco, párroco de San Marcos Evangelista, que es dentro del municipio de Mesquitic, de Carmona. Pero ahí todavía es una zona conurbana. Sí, 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 ahora ya. Por Villa Magna, por ahí. ¿Qué significa ser nombrado párroco? ¿Sí es una distinción? ¿Sí lo analizan ustedes? Sí, 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 claro, porque el hecho de estar a cargo de una comunidad no solamente es en la parte administrativa, sino tú eres el responsable de coordinar los trabajos de evangelización, de pastoral que se hacen en la comunidad. Entonces, más que una distinción, pues es el hecho de que el pastor, o sea, en este caso don Carlos, o el que esté a cargo, confía en ti. O sea, no es cosa menor, de todos modos está confiando cuando te hace vicario, ¿verdad? Pero cuando tú ya eres el responsable, pues más que distinciones, es como confianza que te tiene. Muy bueno. Fue párroco por primera vez en San Marcos Evangelista. Pues la verdad está muy interesante. Esta entrevista, pues tiene ese objetivo, conocer a nuestro párroco, a nuestro nuevo líder espiritual. Y también esta entrevista, pues tiene como objetivo, pues estamos ya a tres días de comenzar la fiesta patronal en honor a Santa Catarina de Alejandría. Una fiesta patronal muy diferente en esta ocasión por los temas de pandemia, pero pues que se realizará y ya hay un plan, pues importante para ello. Vamos a ir a una pausa, padre, si me lo permite. Platicamos los últimos añitos de experiencia antes de llegar a Río Verde y nos abocamos a invitar a la gente a las actividades de la fiesta patronal que comienza el próximo 16 de noviembre, que es pues ya lunes del 16 hasta el 25. Vamos a pausa, regresamos aquí en Noticieros Cable IRB. Volvemos. Con el Internet de Fibra Óptica de Cable IRB te damos el doble de megas. Si tienes contratado hasta 5 megas, por solo 50 pesos más, obtendrás hasta 10 megas de velocidad. Si tienes hasta 10 megas, por 100 pesos más, te damos el doble de megas, hasta 20 megas de velocidad. Y si tienes hasta 20 megas, por solo 60 pesos más, obtendrás hasta 30 megas de velocidad. ¿Sabías que a favor de la seguridad del Estado ampliamos nuestra red de videovigilancia? Creamos el C5I2, el nuevo C3 y la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Establecimos operativos con Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. Y trabajamos de la mano con la Guardia Nacional para la creación de sus cuarteles en nuestro Estado. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. ¿Te hicieron salir de tu casa y te obligaron a acudir a un hotel o motel dentro o fuera de tu ciudad? ¿Te dan indicaciones de que apagues tu celular y que compres uno nuevo en donde recibirás instrucciones? ¿Te han pedido que no mantengas comunicación con tu familia o conocidos porque los pondrías en riesgo? Pon mucha atención, te están extorsionando. Cuelga de inmediato, comunícate con tus familiares y cuéntales la situación. ¡Denuncia! Las autoridades sabrán qué hacer. Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia. Marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Estas son las promociones de CableRB para este buen fin. Si eres cliente nuevo, aprovecha el 50% de descuento en costo de contratación. Si ya eres cliente, adelanta una o dos mensualidades, obtendrás un 10% de descuento. Y si adelantas tres o cuatro mensualidades, un 15% de descuento. Del 9 al 20 de noviembre, aprovecha y ahorra. Ven a nuestras oficinas en Río Verde. Calle Centenario, número 600 e Hidalgo, número 207. El refugio, calle Zaragoza, número 142. San Siro de Acosta, calle Colón, número 2. Teléfono, 487-87-26047. El buen fin en CableRB. El coronavirus vino para quedarse. En tanto no haya vacunas, tú decides cómo recibirlo. Si quieres seguir con vida, usa mascarilla. Cumple la sana distancia y cuida a tus enfermos. 9.20 de la mañana de este 13 de noviembre del 2020. Estamos platicando con nuestro párroco de Santa Catarina de Alejandría, el padre Javier Pacheco Torres. Ya conocí un poco más de él. Pero viene una parte interesante y muy importante en su historia, corta o larga. Bueno, pues eso es cuestión de contextos, porque pues tomó un encargo muy importante antes de llegar aquí a esta región, padre. Sí, 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 gracias. Le agradezco a la confianza a don Carlos y, por supuesto, a Dios. Mis hermanos sacerdotes que durante seis años, bueno, estuve como vicario episcopal de pastoral en la diócesis. Y pues bueno, todo ha sido así en mi vida, ¿verdad? O sea, sin que se planee y la verdad para mí han sido, todos esos encargos han sido como muy sorpresivos, pero muy bonitos, gracias a Dios. Durante estos seis años, pues bueno, sí, colaboré con don Carlos como su vicario episcopal de pastoral. Sí, y conoció entonces toda la creyosis. Pues esa es la ventaja, una de las cosas muy padres que en este encargo son, por supuesto, son, nada se va a comparar como ser párroco de algún lugar, o sea, de cualquiera que sea, si es de Río Verde mejor, por supuesto, pero nada se va a comparar. Pero dentro de los encargos que hay en una iglesia particular, así se la llama a una diócesis, pues está el vicario general, el vicario judicial, el vicario episcopal de pastoral y otras funciones que hay, pero yo creo que estos son de los encargos, creo yo, más bonitos, porque te permite estar en contacto con comunidades. O sea, yo estaba en contacto de alguna manera con las 118 parroquias de la diócesis y pues con mis compañeros. Así es. Claro que, pues donde quiera se cuece nada más, ya el público sabrá que eso, tratar con personas, y uno también tiene su modito y su carácter, pues, pero es muy bonito, la verdad, o sea, ya haciendo una evaluación, pues la verdad la oportunidad fue para mí. O sea, me siento muy honrado de haber podido servir durante este tiempo. Logramos varios proyectos, realizar y otras cosas que pues se quedan en el tintero. Pero no en el tintero, sino se van quedando, pues, para las administraciones posteriores. Ahí no se está en una parroquia, no se ofician misas. Sí, sí, claro. O sea, aunque tiene uno ese encargo, no es únicamente administrativo, ¿verdad? Sino, pues, todo tiene que ver con la acción pastoral. Y para que uno no se desarraigue tanto, ¿verdad? Para que no se le vaya uno mucho los humos para arriba. Bueno, pues, en un primer periodo de esos seis años que duré en la vicaria pastoral, la primera parte estuve en la parroquia hermosísima también de San Sebastián Mártir, ahí en el centro de la ciudad, junto a San Miguelito. Estuve durante dos años completitos. Y enseguida, don Carlos, al mismo tiempo que era vicario, episcopal, me permitió estar como capellán en el Templo del Niño del Desagradio. Pues, que es ahí una rectoría. ¿Capellán es que se ve entre capilla y...? Pues, es un templo. Se supone que debería de ser una capillita, pero es un templo muy grande. Tiene sus instalaciones, una comunidad que es asidua al lugar. Había estado antes de mí un padre muy animoso, muy querido en la ciudad. De tal manera que, pues, caía en blandito. Así como aquí también. Igual como aquí. Pues, sí, estamos viendo imágenes. Y bueno, y colorín colorado, hasta el 5 de noviembre del 2020, pues, se da esta ceremonia en la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, donde viene el vicario general, ¿verdad? A dar... Sí, vicario general. Sí, vicario general. Es el padre Gilberto. Sí, el tocayo. Viene el tocayo Amaya a darle posesión al párroco Javier Pacheco. Y viene días previos. Pues, bueno, ya hemos hablado aquí en estos días de lo que ha pasado, de estas terribles noticias. Y habíamos, pues, también señalado el asunto de, pues, seguir adelante en todo esto. Usted lo comentó, lo ha comentado en varias ocasiones. Y viene la fiesta patronal. Sí, claro. Y a toda la comunidad que tiene como un punto de referencia su fiesta patronal. Yo sé que ustedes lo saben, pero lo platico junto a ustedes. La fiesta patronal tiene, en cualquier comunidad cristiana, no solamente el elemento de distensión, que no es que sea del todo equivocado o malo, no, no, no. Sí sirve para que la economía, para que todo circule, para que se distensione un poco los afanes de todo un año, sino también y sobre todo cuando hablamos de una fiesta patronal religiosa, con una fiesta religiosa, perdón, de una comunidad cristiana, no se nos debe de olvidar que también en el Señor le presentamos lo más valioso que tenemos. En este caso, en esta ocasión será, como lo ha sido en muchos años aquí, la oportunidad para evaluar nuestro trabajo, todo lo que le presentamos a Dios, cosas de las cuales le tenemos que pedir perdón, otras cosas de qué nos estamos proponiendo para el futuro intermedio y a largo plazo. Y también la fiesta tiene que, pues, servirnos a la gente de fe, pues, para poder ver algunas virtudes de la Santa Patrona, Virgen y Mártir Santa Catarina, cuáles son las virtudes de ella, en qué nos puede ayudar en nuestro camino hacia Jesucristo. Entonces, la fiesta patronal, de manera muy particular, y en esta pandemia, pues, no será como típicamente la conocemos. No, ya el municipio seguramente se ha pronunciado en este sentido, y la iglesia también nos pronunciamos, se ha estado pronunciando y ahora nos pronunciamos, de que tiene que ser de manera diferente. Pero no por eso quiere decir que no vaya a haber fiesta. A mí me gusta que sea así, la pandemia obviamente nos ha quitado muchas personas valiosas, tiene a muchas personas enfermas, pero en el plano religioso, hay quien llama fiesta patronal, jaripeos, bailes, borracheras, pleitos, muertos, y todo es fiesta patronal, menos la iglesia. Y ahí a la iglesia nada más van las señoras viejitas, ahí con sus velitos. Qué bueno, ¿no?, que de cierta manera esta pandemia, o qué malo, que esta pandemia nos pueda traer a lo verdaderamente genuino de una fiesta patronal, ¿no? Claro, y por supuesto que no le agradecemos a la pandemia ni mucho menos. No, 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 por supuesto que no, pero sí se comprende lo que tú nos dices, pero es también la oportunidad. Sí. Así es la oportunidad de decir, a ver, si en verdad esto nos da para saber quiénes somos realmente, Gilberto. O sea, ¿cómo se conoce a una persona? ¿En la bonanza? No. ¿En la bonanza? En la bonanza, cuando nos va bien, cuando va bien tu empopa, cuando tú tienes muchísimos éxitos, ese momento es para celebrar. Claro. Pero en los momentos de dificultad, como los que estamos pasando ahorita, en todos los órdenes, aquí se va a ver quiénes somos realmente. Por supuesto. A ver, esta fiesta también nos ayudará a ver si efectivamente somos fieles, o solamente, como fue cuestionado en el libro de Job, porque Job es precisamente un cuestionamiento. A ver, ¿qué decía el maligno a Job? Quítale sus prebendas, quítale todos sus beneficios y verás cómo te maldice a la cara. La fiesta patronal de este año nos va a ayudar a hacer eso. A ver, ¿somos de hueso colorado verdaderamente la fe o solamente somos del montón? Vamos a ver quién es quién. Por un momento pensé que me iba a hacer la pregunta a mí y dije, no, no me acuerdo de ese capítulo ni del versículo. No, no te apures yo tampoco. Se está repartiendo, no sé si de forma física, pero sí de forma digital, el programa de la fiesta patronal, si lo tenemos ahí en pantalla. Muy bonito, muy bonito diseñado. Ahí está nuestra santa patrona africana de Alejandría. Y bueno, pues esto, si lo podemos ver lo demás, está el programa, viene lo que comentaba un poco el padre, el ofrecimiento, ya firmado por el párroco José Javier Pacheco Torres. Después viene el, pues todo lo que viene del novenario, que no son, no son nueve, son diez días. ¿Sí ves con todo? Sí, son diez días. Siempre, sí. Del dieciséis hasta el veinticinco. ¿Qué hay? Bueno, pues, bueno, si nos lo quieres explicar, padre, básicamente. Pues, básicamente, la parte litúrgica, nos vamos a abocar mucho a la parte litúrgica. Por la mañana tendremos la misa en la mañana, la cual la juntaremos con el rosario. Correcto. A las siete de la mañana, ocho de la mañana, la misa e integradas el rezo del audes. Son las oraciones muy propias de la iglesia, que haremos en esta ocasión en comunidad. Durante la tarde, como no podemos congregar muchas personas, bueno, pues, al barrio o al movimiento que le toque peregrinar en ese día, pues, lo hará a través de un carro alegría. De un carro alegría. Y una representación muy mínima de personas. Entonces, llegan a la parroquia y ahí juntos celebraremos la Eucaristía y la novena a la Santa, a Santa Catarina. Durante este tiempo, ¿nos visitará sacerdotes de la región? Sí, ya lo vimos. Ayer me llamó mucho la atención eso. Si me permite. Sí, claro. El 16, estará el padre Miguel Ángel Tobías. El 17, el padre Víctor Soldevilla. El 18, el periódico Ángel Loredo. El 19, Gerardo de Jesús Silva. El 20, el padre Hugo Silva Padrón. El 21, Miguel Ángel Torres. El 22, Juan Pablo Amaya. Bueno, es nuestro vicario. Víctor Manuel Martínez, el 23. El 24, Juan Carlos Huerta. Ya hablamos de él. Y el 25, la misa solemne. ¿Viene el resumismo? Sí, sí viene. Ya confirmó. Sí, sí viene. Esa es buena noticia. Sí, 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 claro. Siempre es bienvenido. Estamos de fiesta y aquí en este programa, pues, ¿hay impresos padres estos programas? Miren, estos son para la versión digital, esto, desgraciadamente no se logró tenerlos impresos porque ya estaba una versión anterior. Pero básicamente, lo que no tiene, pues, es la parte de nuestros invitados. Así es. Pero lo demás es igual. Por supuesto. Pero esto, pues, ya ven que ahorita lo digital les va a llegar por ahí a su WhatsApp, a las redes sociales, para que lo tengan ahí en su teléfono. Lo digital es de hoy. Y si lo quiere usted, mándeme un WhatsApp, podemos poner nuestro teléfono, ahí está en pantalla, va a aparecer en pantalla nuestro WhatsApp, mándeme un mensajito y se lo mando porque está bastante bonito en la parte de, en la última parte viene un poco de la historia de Santa Catarina y vienen algunos mensajes importantes para usted. Envíeme un WhatsApp y se lo reenvío con todo gusto para poderlo difundir. Padre, qué gusto tenerlo aquí, ¿eh? Gracias. Y espero que sea la primera de muchas entrevistas. Sabemos que el párroco de una iglesia tan importante como la de Río Verde, pues, siempre es un personaje importante y nos da mucho gusto que haya esa apertura, ese conocimiento, esa sabiduría, pero también esa humildad, Padre. Muchas gracias. Estamos en tierra de Dios y de María Santísima, ¿no? Pues, estamos para servir a todos. Por supuesto. Y, pues, sí, tiene esa línea, lo trae en su corazón, pero luego en Río Verde está muy verde, hay mucha agua, hay mucha vida y, claro, pero vamos a ganar su corazón. Muy pronto, tienes que ir. No, ya, ya se lo ganan. Ya no lo ganamos. Sí, ahora, más bien yo, el reto es el mío, ¿verdad? Debo yo ganarme el de ustedes, ¿sí? Sí, sí, sí. Somos muy amorosos también, no se preocupen. Sí. Por supuesto. Sí. Y, bueno, pues, se podrán decir, bueno, y por qué no hablaron del Padre Juan Carlos Carrera Rodríguez. Creo que todos lo tenemos en nuestro corazón, ¿no, Padre? Por supuesto, amigo personal y él sabe desde el cielo, desde donde está, porque no hay otro lugar para personas tan buenas como él. Desde allá lo saludamos y vamos a tratar de hacerlo lo que él estuvo sembrando y lo que otros párrocos en el pasado. Claro. Para el Padre Carlos Ochoa, el Padre Lucas, el Padre Benjamín, el Padre Juanito, tan querido también aquí, Juanito Martínez, todos ellos han dejado su granito y yo también espero que con el tiempo poder dejar, aunque sea la mitad de ese granito. Sí. Cuando alguien como el Padre Juan Carlos muere o alguien como el Padre Rolando mueren, interceden por nosotros, ¿cómo se le puede llamar? ¿Uno puede hablarles a ellos? ¿Cuál es la forma de hablarles que intercedan por nosotros? ¿Con qué es lo correcto, Padre? Bueno, miren, así conforme a derecho a lo mejor tendríamos que reservarnos un poco, pero la fe nuestra y la fe del pueblo, la fe del pueblo nos hace entender, porque es una cuestión muy, muy antigua, nosotros creemos en la intercesión, de tal manera que alguien muere, la comunidad le ayuda a esa persona y de hecho, si ustedes recuerdan, esta es una obra de misericordia, cuando uno dice obra de misericordia, enterrar a los difuntos, a mi parecer no es nada más irle al panteón a sepultar, sino sepultar a los muertos como obra de misericordia es todo ese tránsito que se hace, también con oraciones, con buenas obras, con sacrificios, tú estás ayudando a que esa persona, o sea, dispensen la palabra, pero le echamos montón, así es, y entonces después, él intercede por su comunidad, intercede por su familia, esa es la fe que tenemos desde el primer siglo, pero primero nosotros, entonces. Claro, sí, sí, primero nos toca a nosotros, es muy bueno que nosotros confiemos en que está con Dios, pero todos por más que queramos a las personas, nos vamos a encontrar en un tránsito, que es día, a diferencia de nosotros, es más atemporal, es una cosa más espiritual, pero sin duda, nuestras oraciones, nuestro buen pensamiento hacia esas personas, nuestro perdón, que también debemos de conceder, seguramente le ayudará a personas que como él y como muchos, se encuentran en tránsito hacia él. Así es, y nos preguntan, ¿dónde quedó su cuerpo, sus restos? Sus restos, claro que sí, su resto en cuerpo completo, quedó en el santuario de San José, en la Alameda, en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Ah, correcto, y al lado de las vías. A un lado de las vías con su gran amigo, con su gran amigo el Padre Tomás Perales, que es de estos lugares. Él está como rector de ese templo y pues bueno, también le mandamos un saludo, el gran amigo del Padre Juan Carlos. Muy bien, bueno, entonces ahí en Alameda, ahí está. No sé si sea fácil o no visitar, pero bueno, ya usted lo podrá descubrir. Padre, un gusto. Gracias, Gilberto. En Noticieros Cable Real estaremos muy pendientes de las celebraciones de la fiesta patronal y se lo vamos a conocer a partir del próximo 16 de noviembre. Gracias.